Y que... Si empiezas una Liga Master en el PES, empiezas en el mes de agosto, en vez de en el mes de julio, ¿qué quiere decir esto? Que tienes un mes menos de mercado, ¿vale? Empiezas en agosto y la Supercopa de Europa, por ejemplo, ¿no? Que es el primer partido oficial que tenía Atlético, era el 11 de agosto, entonces solo teníamos estos 10 días. ¿Qué pasa cuando empieza la segunda temporada? Que la segunda temporada empiezas en julio, tienes un mes entero de julio, tienes parte del mes de agosto para hacer negociaciones, para hacer traspasos, ¿vale? Es por eso que el directo yo creo que fue tan corto, ¿no? Por el hecho de que cuando empiezas una Liga Master empiezas en agosto y no en julio, que es cuando empiezas ya una nueva temporada, ¿no? La segunda temporada empezaríamos en julio, ¿vale? Ya lo sabéis, y si no, pues lo acabo de explicar, así que no hay mucho más. Tenemos la Supercopa de Europa contra el Madrid, ¿vale? Tenemos varias negociaciones abiertas, de momento no hemos hecho ningún fichaje tampoco, ninguna venta. Este es nuestro 11, ¿vale? Este es el mejor 11 que podemos sacar, ¿vale? Esto es una realidad, esto es el mejor 11 que podemos sacar. No podemos sacar nada mejor, ¿vale? Oblacar a la portería, Arias, Godín, Jiménez y Filipe Luis en defensa, Thomas Partey, Saúl y Koke en el medio, y arriba Vitolo, Griezmann y Diego Costa. Esto es lo mejor que podemos sacar. ¿Tenemos otros jugadores interesantes? Sí, tenemos a Morata, por ejemplo. 84 de media, pero Morata de extremo no vale, y como delantero es mejor Diego Costa. Correa nada, Lemar, por ejemplo, jugador interesante, pero es interior, ¿vale? Lemar tiene 81 de media de media punta, pero de segunda punta tiene 79, de extremo 78, entonces Vitolo tiene más, sinceramente. Tienen la misma media, pero Vitolo es extremo y Lemar es interior, ¿vale? Entonces hemos preferido a Vitolo como titular, aunque puede ser que hoy fichemos a otro jugador, ¿eh? Y después aparece también Rodri, un jugador interesante para el centro de campo, pero por ejemplo Thomas tiene dos puntos más de media, no hay comparación. Lucas Hernández, muchos me decíais en el directo de ponerlo de lateral izquierdo, tiene 78 de media de lateral izquierdo, ahí lo podéis comprobar, 78 de media de lateral izquierdo. No lo voy a poner de lateral por delante de Filipe Luis, sinceramente, que tiene 85. Y después como central, Lucas Hernández, pues ahora mismo está un poco por debajo de Jiménez, así que se quedaría como suplente. A ver, y poco más, poco más, la verdad, no hay mucho más que comentar. Este es el equipo que tenemos, y os voy a enseñar los fichajes que tenemos pensado hacer en este mercado, ¿vale? Por un lado tenemos a Marco Reus, que está en Otros, sabéis que el Dortmund no está, así que está en el Otros, ¿vale? Bueno, no sé si termina de ser un equipo o qué, pero hay que ficharlo. Y nos costaría 36 millones, ¿vale? Marco Reus. No es un mal precio por este jugador, ¿vale? Y, bueno, pues ahí lo veis, 36 millones, 5.600 cobraría. Y lo tenemos ya prácticamente cerrado, ¿vale? Solo falta de aceptar el acuerdo. No va a llegar para esta Supercopa de Europa, ¿vale? Porque aunque ya acepta ahora, ya no va a venir para este partido. Pero sí que me gustaría tenerlo para el primer partido de Liga. Y creo que es el primer fichaje que vamos a hacer en esta serie, no nos lo vamos a pensar mucho más. Vamos a fichar a Marco Reus, ¿vale? Y veis ya que empezamos un poco aquí con los problemas, ¿no? Nos quedan 26 millones. Y las otras posiciones que tenemos que reforzar es el lateral izquierdo, por un lado, donde vamos a fichar a Bendy. ¿Vale? Que nos cuesta 12.600.000. Y, por otro lado, el centro del campo, donde tenemos, por un lado, a Fornals, que me parece una opción muy interesante. Y, por otro lado, tenemos a Talisca, que está libre. Vale, lo siento. Por otro lado, como digo, tenemos a Talisca, que está libre. Y solo tendríamos que pagarle el sueldo. La idea es fichar a Fornals, pero es que Talisca es libre. Y tiene más media. Y de edad... Bueno, Talisca es un poco mayor, pero... Es bastante correcto Talisca. Entonces, vamos a fichar a Royce de momento. No puedo aceptar a Bendy, porque estamos subiéndole un poco la cláusula, creo. Y creo que el tercer fichaje va a ser Talisca. Ya veremos, ¿vale? Royce está aceptado. Llegará para el siguiente partido. No para este. Este partido lo vamos a jugar. Jugamos contra el Madrid. Sinceramente, no sé en qué dificultad juego. Quizá tendría que haberlo mirado. No hay nada que puede saber mejor que la victoria frente a este rival. Vamos a llevárnosla. Vale, no sé en qué dificultad juego, ¿vale? Creo que puse dificultad profesional. ¿Eso se puede mirar aquí? Bueno, no sé si se puede mirar aquí. Está, como digo, dificultad profesional, si no me equivoco. No sé en qué dificultad... Sinceramente, no sé en qué dificultad he jugado yo en las otras ligas máster, ¿vale? Así que vamos a jugar en esta dificultad. Espero que no sea muy poco y poco más. Vamos a hacer el once, ¿vale? Ya estáis viendo por aquí que el equipo está cansado, tío. No me di cuenta de que el torneo de la pretemporada estaba tan cerca de este partido. Bueno, hemos puesto por ahí... Hemos echado por ahí algún cambio. De hecho, mira, podríamos quitar también a Filipe Luis. Ponemos a Lucas de lateral. Incluso puedo ponerlo de lateral, pero con función de central. Esto es otra opción. Pero, aun con esa función, ¿vale? Aun con esa opción, Filipe Luis sigue teniendo más media. Es una realidad. Por último, yo metería a Morata. Yo metería a Morata. ¿Veis? Morata, por ejemplo, de segunda punta tiene 78. Diego Costa tiene 81. ¿Quién nos viene mejor en banda? Pues supongo que el más rápido. Y el más rápido, 86 de velocidad de Morata. 83 de Diego Costa. Bastante rápido. Bueno, pues dejamos a Morata en una banda. Dejamos a Griezmann en la otra. Lo vamos a cambiar porque Griezmann es zurdo, que entra por la derecha. Morata, diestro, por la izquierda. Y nada más. Este es el once con el que nos vamos a enfrentar aquí al Madrid, tío. En esta Supercopa de Europa. 71 de espíritu. Creo que no tengo que hacer ningún comentario. El espíritu está en la mierda. Hay que jugar mucho. Hay que hacer muchos partidos en modo entrenador. Porque con este espíritu es que no ganamos ni un partido saltado, ¿eh? Ya os sabéis. Camp Nou, Real Madrid, Atlético de Madrid. En serio, tío. Mira que ahí está. Estamos jugando a la Supercopa de Europa, no la de España. Si me dicen que es la de España... Bueno, la de España es ahí de vuelta. No vale como ejemplo. Eh, si me dicen que es la Copa del Rey y la final de la Copa del Rey, mira, te lo compro. Pero, joder. La Supercopa de Europa, en serio, en el Camp Nou, tío. Mira que hay estadios, eh. Mira que hay estadios. Pues nada, pues en el Camp Nou jugamos Madrid y Atlético. Los dos rivales del Marçal, claro que sí. Vemos ahí... Una de Madrid, otra de Atlético. Y otra vez el Madrid es uno de nuestros rivales, tío. Otra Liga Master donde el Madrid es uno de nuestros rivales, tío. Vamos a por ellos. Ojo, Griezmann con costa a costa aquí y tira de tacón. Y bueno, parada de Courtois. Ha sido penalti. Estaba aquí viendo la repetición y digo, joder, me he salido justo de... A ver, vamos a verlo. ¿Puedo cambiar el ángulo? Quiero cambiar el ángulo. Vale, aquí. Vamos a... No. Por favor. Para. Párate. Vamos a cambiar el ángulo. Vale, este ángulo es más o menos bueno. Y vamos a ver la repetición porque me ha parecido que ha sido fuera, eh. A ver, ¿cómo puedo hacer para que vaya más lento? A ver, si poco a poco... Vale. Ha sido fuera. Bueno. El contacto es fuera. Pero arrastra... Arrastra adentro también. Pues penalti... Penalti que nos hace aquí el Madrid. Estamos en la segunda, ¿vale? ¿En serio? Ah, no, no. Estamos en el minuto 50 de la primera parte. Bueno, vale. Eh... No sé. Vamos a tirar el penalti con Griezmann. Abajo, derecha. Ya lo habéis visto. Y marcamos el primer gol de esta Supercopa de Europa. Marcamos el 0-1 de penalti. Con Antón Griezmann. Un penalti ahí con un poco de polémica, ¿no? Porque ha sido... Ha sido parecido el penalti, tío. Más de huevos. Ha sido parecido al de... Al de Vinicius, ¿no? Al que le hizo Jiménez a Vinicius en... En el derbi de Liga. El contacto empieza fuera. Pero realmente continúa adentro. Porque Jiménez después, dentro del área, también golpea a Vinicius. Y es por eso por lo que se acaba pitando el penalti. Aquí ha pasado lo mismo. El primer contacto de Isco es fuera. Pero continúa adentro. Vale, continúa adentro. Sigue golpeando cuando Griezmann está dentro del área. Y en ese caso... Se pita lo más grave. Y lo más grave es el penalti. Y es por eso que se pita el penalti de Vinicius. Y es por eso que se ha pitado penalti ahora. A Griezmann. Ojo, Arias, que entra. Arias, que la va a poner al medio. Y Morata. Que en boca de gol la mete para adentro. Mete el segundo. No lo celebres, tío. No, no. Quería hacerlo de no celebrar, tío. Que es Morata, tío. Al Madrid. Bueno, da igual. 0-2. Pues ahí está el tercero. Ahí está el tercero. Después de una buena combinación. Ahí el Saúl con Morata. Con Diego Costa. Y quería hacer un comentario. Que no soy fan de los del Atlético, por favor. Pero los papeles están completamente cambiados, tío. Está el Madrid sin jugar absolutamente nada. Tirando alguna contra. Y nosotros jugando bien. Tocando balón con el Atlético de Madrid. Y arrollándolo. Además, el Madrid está pegando. Pero muy fuerte, ¿no? Modric tiene amarilla. A Isco le han sacado amarilla. Ya le han podido sacar otra. Porque no le han sacado la jugada del penalti. Y me han pegado antes otra matada también. Ha sido una falta clarísima. Sinceramente, están los papeles completamente cambiados, tío. Y no se enfadéis los del Atlético. Yo voy a hacer que el Atlético juegue bien. Y vamos a jugar un buen fútbol. Y vamos a ganar títulos. Seguro. Se ha acabado el partido. Ganamos 0-3 al Real Madrid. En esta Supercopa de Europa. Y creo que la dificultad es... Correcta. No creo que esté baja. Está profesional, creo. Está profesional. No sé en qué dificultad. Yo he estado jugando del resto de series, la verdad. Tendría que comprobarlo. Pero yo creo que más o menos he estado jugando en esta dificultad. No he visto que haya sido una clara superioridad. Este es un informe de la evolución. Bueno, sí. Realmente sí ha sido una clara superioridad. Pero no sé. Que también hemos estado bastante bien. Tío. Hemos defendido bien. Hemos atacado bien. Pero el Madrid también ha cortado balones. Ha pegado bastantes patadas el Madrid. Cosa que me sorprende. Porque con el Barça nunca ha sido tan agresivo. No sé, la verdad. ¿Recuerdas que el otro día Álvaro Granata ha jugado fuera de su posición? Sí, que los jugadores que juegan fuera de su posición pueden acostumbrarse a ella. Muy bien. Ya lo conocíamos. Llegamos al día 14 de agosto. Y en principio Marco Ruiz ya es jugador del Atlético de Madrid. Ahí está. Marco Ruiz se ha unido del equipo. Y hay novedades con Talisca, con Méndiz, con Carlos Muñoz. Y hay ofertas por varios jugadores. Vamos a ir viéndolas todas. Y el objetivo es vender a Kalinich. ¿Vale? Objetivo es vender a Kalinich. ¿Vale? Ahora mismo es el único jugador que tenemos transferible. Tenemos ahí el primer título. Porque la International Champions Cup, como comprenderéis, ni lo vamos a contar. Y vamos a ver porque... Fornals está cerrado. ¿Vale? Fornals solo está a la espera de que yo acepte esto. Pero vamos a esperar. ¿Vale? Yo no sé si voy a acabar aceptando eso o no. Hay que ir viéndolo. Vamos a bajarle un poco de sueldo y subirle a Cláusula a Talisca. ¿Vale? Y por último, con Mendy, yo diría ya que no podemos negociar más. Mendy nos cuesta 12.600.000. Y Mendy es un jugador que vamos a fichar ya. Es un jugador que voy a fichar ya. ¿Vale? Os explico. No nos llega ahora mismo para fichar a Fornals. ¿Vale? No nos llega ahora para fichar a Fornals. Pero sí para fichar a Mendy. Y la cosa es que yo ahora puedo fichar gratis a Talisca. Que es mejor que Fornals. Entonces, esperaremos. Esperaremos y, bueno, pues veremos. Igual no tomamos la decisión en este episodio. No lo sé. No sé. Dejadme en comentarios vuestra opinión. ¿Vale? No sé si voy a acabar tomando una decisión en este episodio. No creo. Y si no tomo la decisión en este episodio, pues me gustaría saber vuestra opinión en comentarios. ¿No? Saber si... Si queréis que fiche a Talisca o si queréis que fiche a Fornals. Sinceramente, Fornals. Yo creo que encaja un poco más, ¿no? Por eso de que es español y tal. No sé si Fornals es uno de los jugadores que ha llegado a sonar para Atlético. Eso no lo he terminado de tener claro. Pero es un jugador sin duda interesante, ¿no? Y... Talisca. Bueno, pues Talisca es el jugador gratis. Es el jugador que, para lo que es la Liga Master, pues no vendría bastante bien. Es un jugador que viene gratis. No nos cuesta nada. Suena que pagarle el sueldo. Es un jugador que nos vendría bien, sinceramente. Bueno, Marco Reus ha llegado ya al equipo y evidentemente viene para ser titular, ¿no? De eso no hay ninguna duda. ¿Cómo vamos a jugar ahora con Marco Reus? Vale. Pues con Marco Reus lo que vamos a hacer es... Veis que el espíritu ya ha subido un poco, está en 79. No ha subido demasiado, pero bueno, poco a poco hay que ir subiéndolo. Y la idea es que Marco Reus entre y que ocupe el extremo izquierdo y Griezmann, como segunda punta, actúe por la derecha, ¿vale? Esta es la idea. Y esto es lo que vamos a hacer. No hay mucho más. Así se nos quedaría el equipo, ¿vale? Con Diego Costa, Royce y Griezmann en el ataque. Brutal, ¿eh? Un ataque brutal. Y en el mediocampo, tío, si Lemar tuviese más valoración de media punta, jugaría Lemar, tío. Coque Saúl, Lemar. Tío, me gustaría que fuese. Pero es que Lemar tiene poca media, tío, de media punta. Así que de momento vamos a jugar con Tomás, que la verdad es que ha hecho un buen partido, ¿eh? Ha estado bastante, bastante fino Tomás. Vale, pues con el fitoje de Mendy ya solo nos quedaría el centrocampista. Que en principio, como digo, tiene toda la pinta de que va a ser Talisca, ¿vale? Tiene toda la pinta. Y me gustaría que para el primer partido de Liga ya estuviese en el equipo. Bueno, me gustaría que así fuese. Vamos a esperar un poco. Vale, podría... El día 21 es un día antes del partido de Liga. Y para. Vale, se para el calendario. Si ese día yo acepto a Talisca, Talisca para el partido contra Sevilla estará disponible. Así que igual, si no recibimos oferta por Kalinic antes de eso, creo que vamos a tirar por Talisca, ¿eh? A ver, Alex Dos Santos. Si nos negociemos un año, un año, le metemos aquí más cuotas de traspaso. Ahora mismo es importante, ¿vale? Sacar el máximo de beneficio posible porque no tenemos mucho dinero. 13 millones. Es una miseria. Así que hay que intentar sacar aquí el máximo posible, tío. Por poco que sea. Por poco que sea lo que podamos sacar con estos jugadores de la cantera de Atlético. Nos puede venir bien. Vale, ¿reforzar puntos débiles? No puede reforzar puntos débiles por lo que veo. Voy a hacer una cosa y es el tema de las finanzas. Vamos a ajustar el presupuesto para que se vaya todo el presupuesto salarial. Vale. Todo ingresar en el presupuesto salarial y que pague con el presupuesto de fichajes las opciones de contrato. Bueno. Igual no todo, tío. Vamos a poner la prima del premio de campeonato y la prima del propietario lo vamos a poner en fichajes, ¿vale? Es que esto nos viene bien para el Barça, ¿vale? Que tenemos 300 millones. Pero para el Atlético de Madrid ahora mismo tenemos 13 míseros millones. El de la motito. Para el Atlético que tiene 13 míseros millones creo que es importante también sumar un poco en el de fichajes, ¿eh? Porque estamos bastante cortos. Así que vamos a meter un poco ahí en el de fichajes y vamos sumando también ahí. Vale, novedades con Talis, Katachi, Rodríguez, Carlos Muñoz, Toni Moya, Víctor Moya y hoy se han roto con Montero. Me sorprende que se hayan roto porque he dejado porcentajes muy altos en todos. Pero bueno, pues ya sabemos cómo funciona esto. No creo que acepten seguir renegociando. Vale, pues si no van a aceptar. Carlos Muñoz cedido al Dinamo de Zagreb. Toni Moya, vale. Toni Moya al S de Spectre se va a ir. El S de Spectre, para que no lo sepas, es un equipo... Bueno, es un equipo de estos de las ligas estas que hay que no son oficiales. Y lo puse yo ahí al S de Spectre para tener las equipaciones en MyClub, simplemente. Vale, vamos a meter esto aquí. Vale, aquí no hay nada más que ver. Aquí, quieto. Vamos a renegociar antes de aceptar, 87%. Y Montero, con Montero se ha roto, así que no podemos hacer nada. ¿Tenemos aquí algo más? Sí, Talisca. Vamos a negociar, creo que ya la última vez con Talisca, ¿eh? Bajarle el sueldo 87%. Creo que me conviene más subirle a la cláusula. Voy a subirle a la cláusula, tío. Tiene una cláusula muy, muy baja. Vale, pues con esa subida de cláusula, y si Talisca acepta, en principio será jugador del equipo para el partido contra Sevilla. La idea es que para el partido contra Sevilla esté ya disponible. Rodri, 83 de media. Rodri en la Liga Master del Barça hemos visto que es un jugador que crece bastante. Y también hay que tener en cuenta, en la Liga Master del Barça, Rodri empezaba con 79 de media, si no me equivoco. En esta Liga Master, Rodri empieza con 82. Quiere decir que su crecimiento, en principio, va a ser mayor. Vale, ofertas y novedades. Además, para quien no lo sepa, en esta serie vamos a luchar contra un equipo que tiene un jugador de 109 de media. Fue un fallo mío. Vale. Porque, a ver, os explico. Morata, con la última actualización de PES, no estaba en Atlético. De verdad, es un normal de la puta. Tiene que estar todo el día, tío. En serio. En serio, tío. Madre mía, es impresionante. Vale. En la última actualización de PES, vale. Morata no estaba en Atlético de Madrid. Cosa que no entiendo porque estamos ya a 10 de febrero. Que todavía no hayan sacado una actualización. Con todos los traspasos de invierno me parece ridículo. Pero bueno. Morata no estaba, entonces lo metí yo manualmente. ¿Qué pasa? Que se han quedado los datos manuales. Y este Messi de 109 de media lo subió de valoración para... Para sacar un trofeo en ser una leyenda, ¿vale? Simplemente. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Que ahora el Barça tiene un jugador de 109 de media. ¿Tendremos que competir contra eso? Yo creo que podemos hacerlo, ¿vale? Al final es solo un jugador, ¿vale? ¿Y qué sube? A ver, sube 15 puntos. Sí, pero... No deja de ser un solo jugador. Vale, entonces, bueno, pues a ver... A ver qué se puede hacer contra el Barça de Messi de 109 de media. Además, el Barça competimos contra el Madrid, que ya habéis visto ahí. Hemos jugado el partido y hemos ganado, pero claro. Lo he jugado yo. Si tenemos que saltar un partido contra el Madrid, igual tenemos problemas, ¿no? Y ya no saltar un partido, sino que el Madrid, pues... En principio, al Madrid le da bien en liga, ¿sabes? Así que bueno, pues... Vamos a ver qué se puede hacer, tío. Vamos a ver qué se puede hacer con el Atlético. Somos el tercer equipo, ¿vale? Eso es una realidad. Pero vamos a intentar luchar por la Copa, vamos a intentar luchar por la Liga y vamos a intentar luchar por la Champions. Y a partir de ahí, pues, vemos lo que se puede hacer, ¿no? Los partidos importantes, ya sabéis que los haremos en modo entrenador, así que bueno... Pues algo podremos ir sacando. Novedades con Talisca, con Tachi Rodríguez, con Toni Moya y con Víctor Mollejo. Vale. Pues lo de Talisca... Vamos a darle un día más, porque nos paran ahora el 21. Vamos a darle un día más a lo de Talisca y fuera, ¿eh? Vamos a seguir negociando las sesiones para sacar el máximo posible, ya lo he dicho antes. Va a ser importante, ¿eh? Va a ser importante sacar dinero de aquí, porque... No podemos sacarlo de otro sitio ahora mismo. Es que no tenemos jugadores transferibles, ¿eh? El Atlético tiene una plantilla corta, por eso hemos tenido que fichar a... Bueno, a Royce, a Mendy, y vamos a tener que fichar a Talisca. Y realmente, en ventas, solo va a haber una. Vamos a fichar a tres jugadores, pero solo vamos a vender a uno. Entonces, claro, eso es un poco problemático. Con Talisca ya... Hemos llegado ya a un acuerdo final. 3.700.000 va a cobrar. Cláusula de 21.500.000. 5 años de contrato. Ojo, 5 años de contrato. Lo que quiere decir que no voy a renovar a este jugador en toda la serie, en principio. Y poco más. Poco más, la verdad. Vamos a avanzar un día más. Y si recibimos la oferta por Kalinic, esperamos. Y si no recibimos la oferta por Kalinic, ficha a Talisca y fuera. Anuncio convocatorio de selección nacional. Vamos a ver... 10 jugadores. 10 jugadores internacionales. Venga, vamos a echarle un ojo. Tenemos a Olak, Jiménez, Arias, Parti, Diego Costa, Griezmann, Godín, Coque, Saúl y Marco Rois. No está ningún jugador en falta, en realidad, ¿no? Filipe Luis, quizás. Pero bueno, laterales izquierdos brasileños ya sabemos que hay muchos, ¿no? Telles, Marcelo, Alexandro, Filipe Luis. Ahí vas a hacer laterales izquierdos. Son los 10 titulares menos Filipe Luis. Básicamente. Son los 10 titulares menos Filipe Luis, tío. Increíble. Vale, pues vamos a ver las negociaciones. Vamos a entrar en otros clubes. Y vamos a fichar a Anderson Talisca. Vale, viene gratis. Y es una gran opción, tío. Es una gran opción. Sinceramente. Vale, sinceramente es una gran opción, tío. Y no hay que desaprovecharla. Su jugador es de 83 y media que viene gratis. Es que además tiene más media que Fornals, tío. Y Fornals nos costaba casi 30 millones. 30 millones que no tenemos. Vale, novedades. Y Talisca ha llegado al equipo. Vamos a ver. Talisca al principio viene a ser suplente, ¿vale? Viene a ser suplente, pero bueno. Habrá que ver el crecimiento un poco también de Talisca, ¿no? No, no quiero aceptar todavía. Vamos a renegociar una última vez. Supongo que ya podremos cerrar alguna, ¿no? Igual no. Igual no. Pensaba yo que íbamos a cerrar alguna operación, pero no. Pues nada, seguimos aquí renegociando. Está aumentando aquí las cuotas de traspaso al máximo que podamos y ya está. Y Talisca está aquí ya en el equipo. Contraba hasta 2023. Ha firmado por cinco años. Vale, tenemos aquí una misión que es ganar a Sevilla. Sí, bueno, para ganar el primer partido. No considero un clásico el partido contra Sevilla. Y tenemos aquí... Ya estoy viendo problemas. El segundo partido de la liga es contra el Barça, ¿en serio? Español, Levante, Villarreal. Bueno, por aquí podemos ver un poco. No hay grupo de Champions aún. Tampoco hay rival en Copa. Pero bueno, ya hemos visto por ahí que empezamos con dos partidos complicados. Después aquí se vuelve a complicar. Jornada 14, Valencia. 15, Athletic. 16, Real Sociedad. 17, Real Madrid. 18, Getafe, que es un derbi. Y 19, el Betis. Un equipo de los que está más en forma en España ahora mismo. Bueno, tenemos aquí un tramo complicado. De la jornada 14 a la jornada 21, que nos enfrentamos al Barça ya en la segunda vuelta. Tenemos ahí un tramo complicado. Pues bueno, bien, ¿no? Mejor que esté así un poco repartido, ¿no? Dos partidos bastante complicados al inicio. Y después, al final también, cuatro o cinco partidos complicados, ¿no? En fin, no vamos a ver mucho más ya por aquí. Vamos a ver cómo queda el equipo, ¿vale? No me quiero meter en este partido porque estoy viendo la derrota de lejos, ¿eh? Estoy viendo la derrota muy de lejos. Estoy por... No sé, estoy por probar alguna cosa. Por poner la formación del Atlético de Madrid. ¿Vale? La formación normal del Atlético de Madrid. Y... Y ver cuánto espíritu tiene. ¿Puedo poner ahora mismo ya la formación predeterminada de alguna forma? Predeterminado. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar este, ¿vale? Vamos a tener este guardado, ¿vale? Así es como quedaría el equipo, ¿vale? Este es el banquillo y estos son los reservas. ¿Vale? Vamos a guardar esto. Y vamos a ver, un momento. Simplemente para probar, ¿eh? ¿Cuánto espíritu tendría el equipo con la táctica predeterminada? ¿Reestablecer todas las opciones? Sí. Yo ahora me puedo meter aquí y cargar la que teníamos, ¿vale? Pero simplemente para ver cómo quedaría esto. A ver, vamos a poner el 11 en condiciones, ¿vale? Estoy viendo aquí que muy en condiciones no está. Vale, Godin Jiménez, Godin Capitán... ¿Veis qué cambia, eh? A ver, esto lo podríamos subir un poco. Interior derecho, interior izquierdo. Vale. Está Rodri. A ver, si ponemos a Koken es a Rodri. Si ponemos a Saúl por aquí. Si lo ponemos MC. 83 espíritu. Griezmann aquí, segunda punta. Creo que antes teníamos más, ¿no? Con Rodri. Sí, efectivamente con Rodri tenemos más. Vale, 85 de espíritu. ¿Qué hacemos con esto, tío? En serio, ¿qué hacemos con esto, tío? Saig, por ejemplo, no sube. Lucas tampoco sube. Mendy. Bueno, Mendy no creo que suba, recién llegado. Mendy no va a subir. Taliska, evidentemente, tampoco. Royce, para nada. Morata. No sé, por probar ya. No, Morata tampoco va a subir. Vitolo. Vitolo, mira. Por Lemar, por ejemplo, no pierde, eh. Estoy pensando. Estoy pensando. ¿Qué os parece si los partidos saltados los hacemos así? Los hacemos así, con esta formación, tío. Es que hay una diferencia brutal de espíritu. Es que pasamos de 86. Vale, pasamos de 86 a 78. Puede parecer una tontería. Son 8 puntos, pero es que 8 puntos se nota una barbaridad, eh. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar esto. Vamos a quitar el de United, que ahora mismo me da un poco igual. Y vamos a poner esto. Es que la diferencia es brutal, eh. Es que la diferencia es brutal. A ver, un momento. Griezmann de delantero centro tiene más media que de segunda punta. Ni idea, eh. No lo sabía. Es que la diferencia es brutal, tío. La diferencia es brutal de 86 a 78, tío. Estoy grabando... Seguramente grabé el siguiente episodio seguido. No lo sé. Voy a intentar no grabar el siguiente episodio, ¿vale? Hasta leer los comentarios de este. Porque quiero ver qué me decís, tío. Quiero ver qué me decís. Porque es que... Es complicado. ¿Qué os parece si en los partidos en modo entrenador vamos subiendo el espíritu con esta formación? Que es la que yo quiero tener. Pero en los partidos saltados utilizamos la otra. Porque es que así no nos vamos a ganar. ¿Qué os parece ir combinando las dos? Para saltar, la otra. Que tiene más espíritu. Y para jugar o modo entrenador, que es cuando el espíritu sube. Poner esta. No sé qué os parece la idea. Pero creo que es lo más acertado que podemos hacer en este momento. Porque con 78 de espíritu no ganamos a Sevilla. Pero es que no ganamos a Sevilla. No ganamos al Huesca. No ganamos al Eibar. No ganamos al Getafe. No ganamos a nadie. Con 78 de espíritu... Ganaríamos a muy pocos equipos. No lo sé. No lo sé. Os quiero leer en comentarios, ¿vale? Y veremos qué hacer en el siguiente episodio. Pero es un poco complicado este tema del espíritu. Que está bajísimo ahora mismo, tío. Otra opción es hacer más de un partido de modo entrenador por episodio. Pero eso es algo... Que hay gente a la que no le va a terminar de gustar. En fin. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y ya veremos qué hacemos con todo esto. En el siguiente episodio. Adiós. Adiós.